¡Hola, platones! ¿Qué tal y nada más? ¿A dónde nos venimos? El día de hoy nos venimos a disfrutar de unos ricos mariscos, pero además con un nuevo concepto. La verdad es que a mí me encantó. Tostadería y caguamería, la ingrata. La verdad es que tienen variedad de cosas y yo sinceramente no me quiero quedar con el antojo. Así que, ¿qué esperan para quedarse a ver estas cosas deliciosas? ¡Acompáñenme! Y miren, platones, aquí están los ingredientes. Compa Víctor, ¿qué nos va a preparar el día de hoy? Una tostadita Pepe el Toro, especialidades de la casa. Sí, compa Víctor, ¿qué es el primer ingrediente que vaya adentro? El máster, camaroncito fresco. Vean, nada más, lo trae, ha sido más fresco, carnal, porque la neta huele. Si algo nos caracteriza acá en Nayarit, es esto, carnal, el marisco fresco. Lo acabamos de ir a sacar. Casi, casi, compa. Esa pimienta. ¿Esa es para sazonar, carnal? ¿O cómo se dice? Sí, salpimentar, para sonarnos como chef. Ok. ¿Y luego qué le pones? Ay, Padre Santo, ya va agarrando forma. Juro colima. Hombre, chulada. Y ahora que se conozcan ahí los ingredientes. Es correcto. Oye, sí desprende un aroma poderoso ahí. Es el truco. Ese es para que vaya curtiendo ahí el camarón. Es correcto, tiene que estar un poquito, un poquito curtido para que agarre bien todo lo demás. Ahora sí que viene. Cebollita morada. Si no, no es marisco, dicen, compa. Es correcto. Tiene que. Tiene que ser. Ahí va, échale, compa. Está fuerte, ¿eh? Sí. Está potente. Pero le da un sabor, compa, al marisquito. Sin cebolla, no hay ceviche ni aguachile. La neta que no, compa. Ahora sí, ¿qué más? Pepinón. Para que luego digan la gente que no, para que no digan que no trae verdura. Debe llevar verdura también, porque. Nomás que no sobrepase lo del camarón, para que se vea bonito. Además, carnal, que sí le da como que otro toquecito ahí de frescura. La verdura como el pepino, el jitomate, la cebolla y todos esos demás ingredientes. Jitomatito. Échale, compa. Este poquito, porque como es la base de agua, que no le gana el sabor. Va. Ahí va, glotones. Se van conociendo los ingredientes y haciendo la mezcla perfecta. Ya está agarrando buena vista, ¿eh? Para empezar, compa. Este Pepe el Toro, ¿eh? Pepe el Toro. ¿Y ese sí es inocente, carnal, o no? Pues yo digo que sí. ¿Hay un pellizcón de qué, hermano? Cilantrito. Cilantro fresco. El verde es vida, compa. Con poco tallo, para que no amargue. Eso es todo. No, carnal, ya te la sabes. Es que esta es una de las especialidades en tostadas, ¿eh, hermano? Es correcto, de la que más nos están pidiendo ahorita. Y tienes más, más o menos, dino los nombres, porque la neta, eso sí llamó mi atención. Pues, tenemos todas las tostadas con nombres del cine mexicano. La me andaba olvidando. Pepe el Toro, La Malquerida, La Oveja Negra, entre otras. Los tres Garcías, miren. No me las sé todas, pero... Y vean, glotones. Vamos a acomodarlo para que se vea como cae el platito. Vean nada más. Ahí va. No, hombre, compa. Y ustedes dirán, glotones, ese ya quedó, sería como un ceviche. No, hombre, compa. No, no. A Pepe el Toro todavía le falta. ¿De ahí qué sigue, hermano? Atuncito fresco. Venga, hermano. Échale, compa. Y vean, glotones. Con cariño. Con cariño. Y creo que sí debe de hasta ponerse así, porque si no se parte, ¿no? Y hay que hablarles bonito y todo, ¿para qué? Para que lleguen correctos a la mesa. No, chulada, compa. ¿Usted qué sí se la sabe? Vean nada más. Atuncito fresco, compa, Ricky. Se han atojado ya. Así ya, por favor, ¿eh? Y vean la especialidad de la casa. Ese es el secreto como tal. Más o menos, ¿qué lleva ahí? Es unas salsas negras con cilantro, chile verde, cebolla y un toque especial de aquí de con nosotros. Échale, compa. Vean nada más, glotones. Ahí va. No, compa, Ricky. Vean nada más. Carnal, ahora entiendo por qué es de los más pedidos de la neta. Se ve buenísimo, carnal. Oye, hermano, una preguntota. Si la gente quisiera venir a probar a Pepe el Toro o cualquiera de las especialidades de por acá, ¿a dónde deben venir? Estamos por Avenida Insurgentes, 313, Colonia Versalles. Exactamente a un lado de la Ingrata y de Los Santros. ¿Qué días y de qué horas a qué horas trabajan? De martes a domingo, de 12 del día a 8 de la noche. Excelente, carnal. Una última pregunta. Más o menos los precios de las especialidades como esta, las tostadas. 179 pesitos, nada más todo esto. Ok, no, hombre, compa, la neta, ese sí se está para dos. Así que ahorita vamos a probar los glotones porque la neta que sí se antoja. Mira nada más, compa, Ricky. Aquí en Nayarit vaya que se goza de muy buenos mariscos. Muchas especialidades y muchos sabores y la verdad este lugar por eso me ha sorprendido. Mira, ahí te va, carnal. Estos son estilo pozo y barra. La gente que es de Nayarit ya sabe a lo que me refiero. Con un riquísimo sabor y además que te lo sirven así, mira. En una cazuelita, ¿no? Bien servido, o sea. Estos son los machitos, les llaman. Estos es a base de salsa macha. Que su picante, la neta, sí está pues algo, ¿no? A base de salsa macha, pero de sabor, ya hasta estoy salivando. Y este que obviamente ya vieron cómo es que lo preparan. Así que vamos a prepararnos una tostadita. Vamos a agarrar, compa, para ya probarlo porque no puedo esperar ya, ¿eh? Y pues ahí va, mira, compa. Vamos a agarrar de la basecita que era de ceviche de camarón. Que la neta me gustó mucho. Y obviamente el mechito de atún. Tenemos que probar el latuncito, mira, compa. Que tan fresco el marisco, ¿verdad? Pensé que esta salsita negra iba a ser como un poco más saladita. Porque ya es que puedo refrigerar, las salsas negras son saladitas. Y esta no, compa. Que yo aprovechito de los dones. Nos vemos en la próxima, aquí nos espero.